Vamos que se derrite, dijo el pato. Seitu Helados en su planta de última generación produce la más amplia variedad en cremas heladas con más de 300 locales distribuidos en todo el territorio nacional convirtiéndose en una de las cadenas de heladería más grandes del país. Nuestra gratitud a la gente de Seitu, que nos acompañan como es habitual. Los helados más ricos del mercado. Sí, sin duda. Son los que comen mis hijos. Y a la gente del Greco también, que nos provee del catering, como es habitual, la tradicional cafetería de Buenos Aires, que está en Rivadavia 53-53. ¿Había abuelos? Estaba la familia acompañando, ¿no? Sí, 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 de lo que estábamos hablando. Había mucha familia, mi padrino de la familia, de Marina, abuelos, amigos. Mucha familia y, bueno, por cierto, se dio todo lindo como para que disfruten ellos también. Siempre se genera un ambiente más lindo cuando los resultados son buenos, así que todos disfrutando, festejando. Mañana cumpleaños a mi mamá. Así que lindo regalo de cumpleaños. El joven ganador del turismo carretera aquí, Juan Cruz Benvenuti. A ver, ¿qué pasó? Porque hubo MotoGP este fin de semana en la Argentina, que era el premio de Argentina, ganó Marc Márquez. A ver. Estuvo Jorge Dominico, enviado de campeones, profesor vio la carrera. Otra vez, bueno, Márquez en otra dimensión, Valentino brillando también, peleando con Dovizioso, ¿no? Es de otro planeta, Márquez. Realmente, además, se siente que como fue a tener el agua allí en Río Hondo, lo marcó a una distancia, no lo pudieron parar prácticamente, ni desde los Foxes. Y a la decisión de lo de Valentino, no se puede creer, 40 años y compitiendo de esa manera y ganándole a Dovizioso por nada, no sé, es un talento impresionante. La más numerosa, ¿no?, en cuanto a presencia de público, en todas las ediciones. Sí, hubo mucha gente. Un 5% más que el año anterior. Qué bien. ¿Cuántas personas? 180.000. Unas 180.000 contando los tres días. Claro, viernes, sabio, mil. Qué linda nota le dio Marc Márquez, qué humildad, ¿no? Una exclusiva a Jorge Dominico el miércoles, mientras estaba en E6, antes de viajar a Terno. Ocho minutos. Ocho minutos para campeones. Suele suceder a menudo con los motociclistas. Como muy distinto en ese sentido el ambiente con la Fórmula 1. Muchas gracias a la gente de prensa que nos distinguió, ¿no?, con esa nota y Dominico que se lució. Bueno, la Fórmula 1, un chiquitito del Gran Premio de Bahrein que pasó en el día de ayer, la segunda del año. Ferrari muy cerca de alcanzar la victoria, ¿eh? Con Charles Leclerc, la unidad de potencia falló y finalmente la victoria fue para el Mercedes de Lewis Hamilton, segundo lugar para Bateri Bottas. Y Leclerc que tuvo su primer podio con sabor a poco después de venir ganando casi toda la competencia. Bueno, dentro de dos semanas casi que no hay pausa, ¿no? Porque viene ahora inmediatamente la actividad en San Luis. No hay pausa, ya hay que inscribirse, hay que ir a pagar la inscripción. Hay que pagar. Pero no, sí, hay poquito tiempo, hay que prepararse físicamente de nuevo, hay que ya empezar a trabajar en el circuito, en lo deportivo, así que con mucho trabajo vamos a ir a tratar de funcionar bien también en San Luis. Obviamente que la vara la pusimos muy alta, pero ahora el objetivo es sumar puntos y el objetivo más cercano sería lo ideal, entrar al playoff. ¿Qué pasa con Rosario, muchachos? Van las obras ahí, muy juntas. En miércoles, el miércoles van a visitarlo y ahí definen. De hecho, ya la CTC empezó a averiguar con Misiones, Misiones, la gente del Autódromo de Posadas está dispuesta a hacer un enroque de fecha si es necesario. Bueno. Me arriesgo decir que van a mantener la fecha, ¿eh? No sé por qué, es una intuición personal. Esa es la quinta, o sea, viene San Luis y después sería Rosario. Estamos muy cerca. Sí, sí, cortito antes del súper. Profesor, Canapino cambia auto, ¿no? Sí, Canapino cambia auto. Está prácticamente terminado el auto. Lo iban a usar casi en el final del año pasado. Sí. Y luego lo trasladaron y seguramente después de la carrera de San Luis va a estar en la pista. A ver, el Super TC2000 arranca una nueva etapa el fin de semana en el Cavallon. Allí estaremos. A ver. El Super TC2000 comienza una nueva era. Motores 2.0 turbo y menos carga aerodinámica son principalmente sus dos grandes cambios técnicos. Pero también hay cambios deportivos porque se largará de parado y se clasificará a box abierto. ¿Qué dicen los protagonistas? Hoy ha cambiado mucho, ¿no? Sobre todo los lugares de frenaje, alguna ida de trompa, más allá que el motor es bastante más agresivo de aceleración. Así que, bueno, hay muchas cuestiones por las cuales hoy hay que trabajar. Y eso abre el juego, abre la posibilidad de que todos los pilotos tengamos que nuevamente arrancar de cero. Muy diferente a lo que veníamos acostumbrados. Si el objetivo se cumple, que era que los motores sean confiables y parejos y que las carreras sean más divertidas, bienvenido sea este cambio. Aparentemente con los motores turbo se va a lograr paridad, confiabilidad, reducción de costos. Y son más los puntos a favor que los puntos en contra en el cambio de motor. Y en la parte de lo que respecta a la aerodinámica, está bueno de que haya un cambio para tratar de la categoría captar nuevas terminales. Y de esa manera todos arrancar en igualdad de condiciones. Me gustó mucho el motor. Motor turbo la primera vez que manejé y me encantó. Es muy potente, entrega la potencia muy de abajo, muy temprano. Difícil, muy difícil. Me costó mucho más que el otro motor para poder aprovechar esa potencia. Sobre todo en el auto de tracción delantera como el Super TC2000 porque tiende a patinar bastante. Así que ahí tenemos, creo que va a haber un porcentaje importante del piloto. Si es todo perfecto, obviamente que vamos a ir todos en fila india y no va a haber sobrepaso. Entonces, cuando esta cuestión aparece, que es difícil dosificar, que es difícil el frenaje, que es difícil de manejar el auto, va a contribuir con la equivocación y el sobrepaso a la vez. En mi caso como piloto, me voy a consultar a tratar de ganar carreras y el campeonato. Pero después, si gusta o no, eso es algo que lo tiene que revisar la categoría y lo dirá el tiempo. O sea, seguramente no lo dirá la primera carrera ni la segunda, lo dirá recién cuando termine el año, se podrá hacer una evaluación de cómo resultó este cambio. A mí me encantó el sonido. De hecho, el año pasado tuvimos con... Es muy diverso, incluido entre los entendidos del automovilismo. Te cuento una experiencia rápida. Fui con Rafa Morgensen y Franco Vivian a ver la Fórmula 1 y me decían no suenan nada. Y le digo, está buenísimo el sonido. O sea, depende mucho del gusto particular. Pero a mí me gustó el sonido, es muy lindo cuando rebaja y queda el turbo ahí como encendido. Esas contraexplosiones que hace, me pareció muy lindo. La partida detenida siempre da más espectáculo que la alargada de movimiento. Se ve un poco la destreza del piloto a la hora de soltar el embrague, de acelerar, de la habilidad de la reacción ante el semáforo. En lo que respecta a la quita de penalizaciones, está buenísimo, producto de que todos los pilotos ahora tenemos igualdad de condiciones deportivas. Creo que hoy la clasificación tiene que ser de más tiempo para que la gente pueda ver todo el trabajo que un equipo hace. Así que, aparte, era la época de antes y un poco se está volviendo a eso, ¿no? Así que, me parece bárbaro. Y bueno, la partida detenida es algo que todos pedían, ¿no? Sobre todo el espectáculo. Hoy el hecho de largar a la par puede haber un cambio posicional dependiendo del circuito. Pero bueno, la partida detenida da la posibilidad que el tercero o el cuarto puedan tener chance también. Sí, la partida detenida, sin duda, 100% de acuerdo. El box abierto siempre tiene que haber un mayor control. Es una realidad y la categoría tiene que estar capacitada para chequear eso, ¿no? Y lo que más me gusta de este sistema de la clasificación del Super TC2000, el box abierto, lo voy a experimentar. Nunca lo hice. Y lo que sí me gusta es aprovechar una goma cero kilómetro al 100%. Siempre me resultó un poco incómodo salir con un neumático nuevo y no poder acelerarlo a fondo porque tenés que ir pasando los cortes y la que más vale, la Q3. Mucho por descubrir y desarrollar. Ojalá el espectáculo sea más atractivo. Agradecerle en primer término a los directivos del Super TC2000 porque el domingo van a haber un reconocimiento a Carlos Alberto Leñani porque está cumpliendo exactamente el domingo 7 de abril 80 años, ¿no? Va a estar de viaje caído, pero lo haremos seguramente o lo harán más adelante. Gracias a todos ellos. Alberto, mucho cambio, autos más lentos, más inestables, pero con la posibilidad de que se sobrepasen, ¿no? Que algo que uno pide, ¿no? Es un objetivo. Aumentan las posibilidades de las variables que te permiten superación. Creo que la partida va a ser muy compleja porque tiene un sistema que a más de uno le ha costado. Acá no, pero en WTC, WTCR, se nota porque aparece la potencia de golpe, no hay ninguna duda. O sea, arrancan patinando sí o sí. Quien pueda administrarlo va a tener una pequeña ventaja. Clasificación de box abierto, así será. Claro, 20 minutos y después los seis primeros van a una super clasificación. Bien, Bosco, lo veremos largar de parado, ahí estaremos en el cabalén, ¿no? Sí, lindo, aparte de la parte. ¿Vas a ir? Sí, ¿no? Sí, sí, voy a ir. ¿Con esos zapatitos lleva a Córdoba? Sí, también, sí, también. Bueno, yo quería poner, ya que estamos en el final, como para ponerle un poquitito, ya que no hubo tantas maniobras, digo que está bueno verlos a los dos juntos porque a fin de año se pensaban que no se iban a poder ni siquiera encontrar porque vos lo dejaste a pie de golpe a Jonito y menos mal que sobre la hora pudo ser de la partida. Pero está bueno esto, digo, porque digo, habla de la buena convivencia de los pilotes y entender de cómo es esto. No, 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 la realidad es que nos debemos un café porque no estoy al 100%, a ver, entre nosotros no hubo nada y no sé por qué tiene, yo lo respeto mucho, lo valoro, tengo muy buena relación con él y hoy por ahí no estamos bien producto de esto, pero nada tengo que ver yo ni él conmigo, ¿entendés? O sea, yo no le hice nada a él y él no me hizo nada a mí. En definitiva son situaciones de automovilismo que a veces no son buenas y que son parte de este automovilismo. No va a ser ni la primera ni la última vez que me suceda a mí o que le suceda a Jonito estas cosas y que le va a pasar a Juan Cruz seguramente, pero seguramente, como siempre tuvimos buena relación, creo que con un café vamos a volver a tener la relación de antes. Nos pasamos. Jonito, felicitaciones. Bueno, muchas gracias, agradecerle a todo el equipo. De nuevo felicitar a Juan Cruz y bueno, ojalá sigamos por el mismo camino. ¿Va a tomar café? Felicitaciones. Ahora no porque tengo el programa de Narda, pero no. Gracias, Juancito. Gracias, Jorge, a vos, a toda la mesa y bueno, un gusto como siempre estará en Mesa de Campeones. Dejame felicitar a Kulela, que fue campeón de raza. Sí, felicitaciones. No, los jugadores, el cuerpo técnico, yo no hice nada. Mañana Campeones News por el Garage, el domingo de Historia de Campeones. Chau. Aficiaron Mesa de Campeones, Volcar, concesionario oficial Mercedes Benz. Grupo Sancor Seguros, seguro para siempre. Toyota Gazoo Racing Argentina, pushing the limits for better. Morel Bullies, la confianza es todo. No te olvides, termas de Río Hondo, de temporada todo el año. Nakata, dirección y suspensión. FISPA, lo nuestro es pura pasión. Seitu Helados, para disfrutar todos los días del año. Río Hondo, para disfrutar todos los días del año.